Difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Toma, toma Ya me diste el corazón Ya me diste el corazón Ya volveré contigo ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Bien! No, así no. Baila, baila. No, yo lo apago. Baila. No, yo lo apago. 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 No, yo lo apago.